Son los éxitos Éxitos que tú esperabas Con la voz dulce La voz que le canta al amor ¡Pan de cinta! ¡Y los aliados del escenario! Quiero tomar un pan de cerveza Para calmar este dolor Que llevo dentro de mí Por culpa de una traición ¡Ay! ¡Qué dolor! Quiero olvidarte Tú no supiste quererme Tú no supiste atamarte Dos mentiras que tu traición Destruzaron mi corazón Por eso quiero tomar Quiero brindar Para olvidarte Porque mi único objetivo Es conquistar tu corazón Y nos vamos recorriendo todo el Perú ¡Eso sí! ¡Siempre contigo! ¡Contigo van a estar! ¡Siempre grabando! ¡Siempre grabando! ¡Siempre grabando de los profesionales! ¡Ale, pega! ¡Vena, estudio! Quiero tomar un pan de cerveza Para calmar este dolor Que llevo dentro de mí Por culpa de una traición ¡Ay! ¡Qué dolor! Quiero olvidarte Quiero olvidarte Yo te entregué Yo te entregué Todo mi amor Toda mi vida Yo te ofrecí En cambio tú Con tu presión Destruzaste mi corazón Yo te entregué Todo mi amor Toda mi vida Yo te ofrecí En cambio tú Con tu presión Destruzaste mi corazón ¡Qué bonito! ¡Se goza, se baila! ¡Rincha la pasa! ¡Estudio Poo! ¡Dónde pone el ojo! ¡Pone la bala! ¡Gente el yacho! Y bien amo Y yo sué Aunque yo sué Por ver la colina Por ver la cintura Así, así Y la forma hasta arriba Que suene Y la forma hasta arriba Que suene Y la forma hasta arriba Que suene Salud Siempre con alegría Paco Alguanque, victoria falta La Chua